Cuando tú atravieses la puerta y me digas que vienes por mí Yo estaré orgullosa de poder creer en ti Las noches son distintas y no estás tú junto a mí Las noches son distintas y no estás tú junto a mí Quiero que sepas que a pesar de todo sí quiero volver a ti Quiero que sepas que a pesar de todo sí quiero volver a ti Hace varias noches que soñé que estabas tú Quisiera poder hacerte regresar a salir Quiero que sepas que a pesar de todo sí quiero volver a ti Quiero que sepas que a pesar de todo sí quiero volver a ti Quiero que sepas que a pesar de todo sí quiero volver a ti Quiero que sepas que a pesar de todo sí quiero volver a ti Sí quiero volver a ti Sí quiero volver a ti Quiero volver a ti ¡Gracias! ¡Gracias!